Si me ven echen el grito pa' todos, soy el Carlitos Gordo Arceo Gordo Toys Centro de boxeo de Liz, depredado Aquí vengo saliendo en el perro en el espejo y en el vidrio Y aquí ando con el Petro Barranco, miren ¿Quién andamos? Aquí andamos mirando, vamos a ir a la vidrio de la ampaya Le dan el jefe y el podio en la pinche y cierro la cosa Aquí lo vamos a alcanzar ¿A asayunar? Sí, 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 vamos a desayunar porque hace hambre ¿Hace hambre? Y andamos viendo que grabarles, para que compartirles Algo chilo a lo que les guste a ustedes Algo perro, algo perro, algo bien hecho Así que vamos a botanear, vamos a echar a platicar a pensar Y pues quédense en el video que se va a poner bien Y ya después de haber botaneado, me vine aquí a la casa de la primavera Que tengo aquí a un lado del lago La más que nos gusta hacer tirar hija Ah, ¿qué dijeron? Pura verga, ojalá Aquí estamos abajo del puente, ir agarrando aire fresco Aquí estamos abajo del Petro Barranco Oye Petro ¿Qué? ¿Qué te voy a decir? La gente está poniendo mucho una pregunta ahí, güey ¿Qué? Que, en cuanto te salió, la verdad que ya dijiste Pues no te salió de nada, nomás en un revolcón, pues ¿En el Mauricio? ¿En el Cuatro? Sí Sí, güey, pero ¿en dónde? La gente está preguntando en dónde, ¿en qué parte? Cuéntale a la gente más a fondo sobre esa historia, güey Porque en el podcast nomás la contaste así, pero no ¿Cómo te arreglaste con él? ¿Qué le dijiste? ¿Quién te ofreció los brackets? ¿Tú se los pediste? ¿Cómo estuvo el rollo? No, pues, ¿no te quieres poner brackets? Y ya le dije, no, sí Y ya me dice, no, pues ¿Te aportaste a dormir a la noche conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver Que me iba a dormir en tu casa Bueno, pues ya cuenta de llegarlo y todo Se metiste en tu casa ¿Qué pasó? Pues cuéntale a la gente, pues Es una casa de dos cosas que tiene, es grande ¿Y te copas a tu baño? Salgas a tu baño Y ya dormí con él a gusto Pero cuando te bañaste, saliste ¿Qué pasó? Por cuenta de la gente, pues ¿Eh? Saliste a bañárselo y él se bañó también Sí ¿Y qué pasó después, Coco? ¿Cómo estuvo el rollo? Pues le batí el chocolate Hijo de chico, ¿cómo le vas con tus tigres, güey? Eso vale verga Y yo lo mejor es que le arreglos de abajo Porque le pusieron una muela También que la arreglara Hijo de chingada, güey ¿Tú cómo le vas con estos tigres que tenemos ahí? Porque está en la casa este Y ya viste que No, pues Me había dicho que no había dormido Y ahorita dice que le batió los bricoles Y ya no sé de qué crees Pues tú dijiste en el podcast Que nomás se había dormido Que no había pasado nada, güey Ahora que ¿Cuánto tiene los bricoles? ¿Quién chingada? Y yo sé chingada, Mario Pues ya vieron, Cleva Ey, y el contacto ¿Pu qué rumbo estamos? Porque la gente quiere ir ahí Y ponerse lo que quieran Batirlo Ponérsela 4x4 ¿Eh? Y ahora sabe dónde No, no son gratos Oye, oye, viste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí la... Saló con los bimientos caramelados ¡Mira! O sea, no se escapó el pollo music Allá va Allá va el piratines Alcánzalo, alcánzalo a esa rata Miren Se fue el pollo marriendo Estaba practicando ya Allá arrancó el hijo de su chingada, madre Qué pirata, güey Aquí vamos a quedar esperando los plebos Ahí se calaron la droga, güey Hijo de su chingada, madre El pinche pollo remangado Le va Estamos aquí Nos vinimos La verdad está correndo Un airecito fresco, agradable Estamos aquí esperando Al chef Calvicies Al pelo escaso Pues al tres pelos Lo estamos esperando Estamos esperando A Juan, el MM Martínez Y al Pulpo a guiar Este, pues andamos con ellos Hicieron el party En el Pulpo, hija de Juan Hicieron el party en la mañana Donde andamos ahí En el gimnasio, bolseo Y dijo Marcos ¿Qué hay, hijo? Vamos al cine, hijo Y también vamos a Logo Caro Que haya en la plaza Pues fiero Y que estaría perro Nos venimos todos los clics Así que ahorita Nos vamos a meter allá Logo Car Después al cine Así que Esperen algo bien Esperen algo bien Rude Se como mi tía Y se vino corriendo ¿Qué, güey? ¿Por qué te vienes? ¿Qué, güey? ¿Por qué te viniste? Es un puto perro ¿Cuál perro? Me murió ahorita ¿Dónde te murió? Acá Ni un perro, ¿víe, güey? No, vállame, cálleme No se han mentirado No, 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 ya, güey ¿Para dónde? Para que te dejan Tengo un puto ¿Para dónde? A tequí Quieren para tequí ¡Ey, pollo! ¡Ey, pollito! ¿Qué tienes, güey? Ven para acá, ven Háblame bien Dime qué tienes ¿Qué te dio miedo? qué güey? no me quiero venir mi casa a dónde? a tequiza y eso? no, no vengo ya no quiero venir? no te puedo pasar, me caigo y me pongo a darles un pinche putazón pero que tienes, por qué corraste? no sé no sabes? no, como que le di un arranque de lo que era, no sé si, se me contrafeo subete aquí adelante güey, subete adelante subete adelante subete adelante subete adelante vete adelante pollito oye parece que estoy correteando la patrulla loco que pasa contigo güey? no tienes? o te dio miedo el agua al canal ves que te dio miedo el agua? no, no no sabes nada no puedo pero te dio miedo eso güey? si por qué? no te gusta el agua? pero por qué dices que ya te quieres ir a tequiza? ya no quiero irme ya no quieres estar con nosotros? ya por eso se queda quedado, se queda quedado en la navidad aquí no cocines echa a una policía acá? a ver en casa tu madre y en casa tu madre jaja jaja en la verga pollo, en la verga pollo güey a ver apretate a mi en la sobrepatate? un parqueño ya estamos acabando la camioneta de gordito que quiere este que tiene ese ese corre que pasa que ahí está el carro del mercado dice que si corre son las 10.50 de la mañana vamos a ver si ya podemos entrar aquí a la plaza aquí viene la plaza aquí viene la plaza que fue que fue que le dio miedo a los perros los perros a ti quiere decir ay pero te dio miedo a los perros pero los perros no te iban a hacer nada no te iban a la plaza como te iban a la plaza no te iban a la plaza no te iban a la plaza que te va a decir el ¿Qué ha pasado, mi pollo? ¿Qué dice la plebada? ¿Qué te dicen los plebes, güey? ¿Te dice enojar al pitín? ¿No le hagas caso al pitín, guayito pirata? ¿Vamos a ver una película al cine? ¿El pitín? ¿El que anda con Marquito? ¿La hace de pedo el puto, va? Tú vente conmigo, vente, vámonos. Ahorita nos vamos a meter al cine. Ahorita nos vamos a meter al cine. Vamos a ver una película. Y nos vamos a hacer más chino. Oye, nos vamos a hacer más chino en la hueca del egito y todo. ¿Se da un besito para ver? Y aquí ya estamos todas las cliques reunidas. Acaban de abrir la plaza, plebada. Acaban de abrir. Aquí llegó el M.M. Martínez. M.M., saludos para la gente. Saludito para toda la gente que te apoya a ti. Ah, estoy. ¿A ti también te apoyan, güey? No, mi chión quiere invitarle a ver el pollo, güey. El hermano del pollo musical, se lo presento, plebada. Y aquí está el chef Calvicius. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Fue por él a la central. ¿Fue por él? Ey, pollo, este es el chemo. El chemo. ¿El chemo? El chemo. Dile pues, dile pues. El chemo es pelón, pelón. Este es pelón. ¿Quién? Juga, juega, juega para adentro, juega para adentro. Para adentro le gusta el pulpo aguiar. ¿Qué pasa en el parque de la privada? ¿Cómo lo dice Pitín? Que le falta una de esas en el parque. ¿Cómo dice? Dice Pitín que falta una silla de esas. ¿Cómo compadre? Le falta una de esas en el parque de privada. ¿Qué pasa? ¿Cómo una vez sea feliz usted, pues? Ajá, sí, dice la perra. A gusto, mira. Parece la Miley Cyrus en la... ¿En la bola? En la bola. Chupacabra. ¿En esta plaza yo no es que cuando me metimos la moto, bro? Y es cierto, es la primera vez. Para todos aquellos que no sepan por qué dice la moto, una vez nos metimos yo al jefe aquí en la moto. ¿Qué? A ver, pues, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos metimos en la moto y Marco nunca había venido esta vez, esta vez, esta vez, esta vez, la segunda vez. Así que ahora no vamos a subir a la moto, no vamos a subir a Logocar. Hasta carros tienen dentro de la plaza una plaza. La neta, cómo emocionaba yo de morrido cómo emocionaba. Y muchos, también les ha haber pasado que cuando miraban adentro de la plaza un carro, a ver, a ver, a ver, a ver, como lo metieron. Y todo eso revo, no me me pasaba. Aquí en Logocar, pero está cerrado. No vamos a dirigir primero. Bueno, al cine también está cerrado, ¿verdad? Los pleones me dejaron solo, me quedé comprando una gorra yo. Y me dejaron solo, acá andan a la pista de hielo, acá andan a la pista de hielo los chavalones. Esta plaza la tiene pista de hielo, tiene todo, está bien perrono, la neta. Plaza Explanada. ¿Qué? ¿Qué es, güey? ¡Ay, Jotolol! No, yo me voy a parar Vete de lleno, tú Vete de lleno, vete de lleno Vete a caminar a la pista, vete a caminar a la pista No me mato, David Vete, vete, te ayúdame, te ayúdame Tú, piti, no te animas a darte una vuelta a la pista, güey A ver, járate, a ver si es cierto Estaba chingando unos pastelitos Estaba chingando unos bollitos del viejo No, no, con los tenis Sí Vete de lleno A ver, una vuelta, una vuelta ahí, machín El Hurtado ya se metió esta mierda Sí, pero aguanta que casi no te resbalas con esto, güey Eh, con eso no te resbalas A ver, Petro, járate, machín El Petro Arranco está remangado, güey Corriendo por toda la pista, una vuelta, una vuelta Corriendo, una vuelta corriendo, compare Járate, 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 corriendo, mire que corriendo No te vas a caer con eso, no te vas a caer Eh, salta, rata Eh, mamón Salta, Piti, salta, Piti Salta, Piti De panzazo, de panzazo, de panzazo, Petro, de panzazo Jajajajaja 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 y aquí vamos a tomar asiento junto al calvin clay échale a los de la pizza casera que traigan una espagueti a la pizza casera quererme una espagueti va? no no van a querer porque ya traicionamos la empresa pero pues porque tu quisiste? si si porque ya no había más si amor si amor si te explotaba no te va a caer ni nada ay ay te estas poniendo una minifalda m me acuerdo cuando íbamos en este 85 que nos las pinteamos y íbamos a comprar pizza como el chavo del 8 como el chaval ya quieres? como el chavo del 8 pero quieres o no quieres? nada si? y pizza también y pizza? tambien cuantas rebanadas te vas a comer? varias por que? no no mas todo bien compre? si todo bien y tu cuanto te vas a comer? voy a comer unas no se varias varias unas 5 o 6 a ver pues esta muy bien ya esta? jalate? sale pues ahorita me tiran unos balazos tr 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 mas chivas mas chivas provecho por lo que estamos teniendo mi gente la de esta pizza es like gracias de nada de nada se mira placoso con esa pizza ahí quien quiere mas chivas? no no para que quiera le agarrar una tienda de chivas de la noche como? 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 a ver quiere chambear dice? hay la caseta 4 hay la caseta 4 va a chambear pa donde? hay la caseta 4 le bata la mano le bata la mano le bata la mano mete la mano pa arriba el- no más hay que meter lan la mano si te lo voy a comprar el de payaso si te lo voy a comprar ay perrita ponte la mia o te lo va a comprar no me? no te lo pesta Ay chuchis Ay chuchis Ay Hazte para adelante Ay perra no vengo Ay camina, camina, camina Esta todo chueco Ay perra no digas asi Ay a la señora No lo vamos a comprar wey Modélelo, modélelo. Camina, camina. Te lo voy a dejar puesto. La morrita que trae. Mira, está buena la morrita que trae. Mira esa para acá, mija. Es que se camine. Camine, camine. No, no, no. Ven a ver. ¿Se da vergüenza, pollo? No, pero pues. Le pongo una peluquilla acá, acá. Ay, ¿quieres peluca ahora sí, perrita? Sí, perra. Yo hago todo. Ay, chuchis. 150. Pero, papá, que le quite eso. Un adicto. Ay, chuchis. Si lo compras así, dile. Ay, perrita, anda de ratera, chucha. Ah, traigo el ratero. Véngase, chiquita, véngase. ¿Quién te va a regañar, güey? Ey, pollo. Pollo. Pollo, pollo. Contra el cine, güey. A la curva, a la curva. Pollo, modéle, modéle. Como mona el gente va como mona el gente va como mona el gente. Parece la mona el gente de Aira. Vuelta, 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 vuelta. Chuchiles. No se parece a la morsa allá por el 2005 los videos. Jajaja. Y con su guerra va a haber igualitas. Vienen, vienen la fachada plebada, vienen. Yo un ron. Ah, la mesera aquí del club nocturno. Ey, perrita de barrio. Ay, chiquita, me calienta. Ay, ay, ay. ¿Dale un beso, puede? ¿Dale un beso en la boca? No. Eh. ¿Qué es? ¿Qué es? Pollo, déjase la carnita fría y la que voy a amar. ¿Cómo? ¿Te gusta andar jugando con pelones? ¿Dónde jugando con pelones, pollo? Vamos al cuarto. Pollo. Vamos. El de hoja. Ey, ey, ey. Esta muchachita... Pinche puñalón. Oye, pero... La embarazaste. Oye, esta chavalita que trajiste viene como brasa allá donde viene. Viene de un cachondo, wey. ¿Cómo una brasa viene? Es el papá del niño. Eh, pa. Eh, la embarazaste. Es el papá del niño que tiene la panza, dice. Es la sentadita que puedo hacer. Qué efectivo eres, hombre. No, porque eres. Sí, sí. ¿Qué va a hacer niño o niña? Papá. No, ¿qué va a hacer niño o niña lo que tiene la panza? Niña. ¿Niña? Sí. ¿Así como tú? Sí. ¿Qué va a hacer? 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 Sí. Pinche puñalón. Oye, Gordon. No se ve ahí. Ya no voy a recomendar al doctor que me lo operó la vieja. ¿Por qué? Puso la narga en la espalda. Le voy a decir, ¿cuéntate? En la paleta. Ay, perrita. Hola, chucha. ¿Cómo estás? Hombrecito, perra. Un beso, chucha. Un beso, chucha. Bien, bien dado, bien blandado. Ay, perra. Pinche hijotolón. Opa, mi peluca y mi zapato. Ay, no me digas así, perra. ¿Y mi cintura? ¿Quién no es perra, tú o yo? Yo, favor, o sea. No, yo, perrita. Se le paró. Se le paró. Se le paró y está así. ¿Qué pasó? ¿Todo un beso, chucha? Sí. ¿Qué pasó? No, 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 no. Esto es un beso. Sí. Un beso, yo fotólogo. Espérate. Espérate, no tengo que hacer nada. ¡Así, era! y 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 un chico tolón aquí llegando con recibidores m m ya llegué vale vale de babosos gusta elegance sport y la renté nomás para nosotros solos para que sepan no creas que no vino nadie la renté para nosotros solos en el medio te gusta y aquí estamos instalados a punto de empezar la película la prueba está relajada relajada el viejo y el pollo music la tiene la sala para el solo el viejo a gusto papá algo bien aquí sale toda la clica del cine todos con el almohadazo todos nos dormimos en la película mira mira no mentira como tener el pollo en el almohadazo jajaja que les pareció la película chavales yo también turto el visto insultado no aguantará que el intrépolis al a los dos caras luego con solos de algo medio aquí estamos en la vega nevada que andamos en la vega nevada de disneyland y después el pichín de veras compra boletos y 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 para eso siento que ando volando ya carnal aquí le estas viendo al frente extralarga el casco siento que ando volando ya carnal le vas a que va a empezar la primera carrera no fuimos meterlos no fuimos meterlos ocho pero no meter el chef carvillo, el hultado, el chef y yo a ver si lo duran los cascos para la carrera no lo pueden hacer aborden, aborden las unidades niño es pendejo no, no, no no, no, no ya vienen chicoteados mira las joyas, mira las joyas que van a montarle hay nomás nosotros ya dimos la vuelta la verdad agarramos cura nos ganó este vato pero no está decepcionado porque dice que no corren nada los carros a mi habían dicho que nunca ocupa el freno o sea nunca sentí peligro si, si, si la verdad la verdad es que vinimos Kevin con la Maybel con un y ese rollo el gerente me hizo el par nos dio de cortesía la verdad ni nos cobraron ni un peso esas niñerías pues cuando tienen la mente todavía atrevo a perdonar pues y la gente no lo bloqueaba ni corría todo yo le dije a los plebes pues está bien perro que te dije corre bien nudo esa putadera vale la neta vale pinche y vale de baboso vale que no compare quien va a ganar la neta quien va a ganar usted va a ganar así nomás dice como su papá a ver quiero ver como te mira de bonito con el casco ella verga ella verga así nomás así verga no me mato si no me mato eso vamos a ver como le va a este chaval cala lo vale cala lo vale a ver y no ha chocado no no ha chocado todos pensamos que iba a durar menos y no ha chocado le echamos agua y le echamos agua y le echamos agua y con los burles va como 5 veces que se estrellan los plebes por la peca es que les parezco ahora va a cambiar aquí hay два BO no el zombie viene mañana bye no eh rat tremplote m fall fall ما y hacer para tener a la frena de la fresca no voy a hacer que no matan resaltar que iban a la verga pero a su mente redado es que como les había la guita la curva en la baja no le echamos agua y por eso yo le paso si mire si mire como te la pasaste mi hijo te chocaste te lesionaste el cuello valió mal el plan hombre y finalmente aquí vamos a la casa del jefe aquí voy para la casa yo me voy a echar un baño me voy a ir en este perrón el viejo agarró la sierra ahora nos cambiamos los carros el día de hoy y como ya pudieron ver la pasamos a toda madre en la plaza planada fuimos al cine me la pasé a toda madre y que curón agarré con el pollo espero les haya gustado este video estamos a la orden y a seguir sumando puro MT puro MT